Luego de su recepción y preparación de las farmacias para el expendio, comenzará la venta de medicamentos este jueves. La prioridad será para las embarazadas y personas con alguna discapacidad. En el área de dispensación, o sea en el área del mostrador, estaría todo el personal que se requiera para el proceso de venta, siempre y cuando se cumplimente lo establecido entre el trabajador farmacéutico y el paciente. ¿Por qué? Porque está estipulado, si hay un mostrador que es muy pequeño, no podemos poner a cinco dependientes a despachar en el mostrador porque debe guardar cierta distancia entre unos y otros. Por lo tanto, quiero que la población entienda esta situación. El mostrador, en dependencia de las características que tenga el mostrador, se pondrían cuatro, cinco personas a dispensar o a despachar. En conferencia de prensa, la Dirección Provincial de Salud confirmó que para atender casos puntuales se establecerá el servicio de mensajería. De manera que grupos vulnerables, como ancianos solos o desvalidos, reciban los medicamentos en sus casas y eviten exponerse a la COVID-19. No se deben permitir las aglomeraciones en áreas incundentes a la farmacia y a la entrada de la misma. Para ello, vamos a tener un personal que va a regular toda esta situación para que esto se mejore, como lo habíamos hecho en otras oportunidades, pero ahora con una mayor intencionalidad. Este jueves 2 de abril se realizará la venta de medicamentos en el municipio de Cienfuegos y las farmacias permanecerán abiertas durante 24 horas. La medida se extenderá al resto de la provincia según el cronograma de distribución y dispensación de los fármacos. Boris García Cuartel, Noticier.